Dedique seu tempo para o aprendizado de un novo idioma. Bons estudos. ¿Está permitido circular por una autovía por debajo del límite mínimo de velocidad establecido para dicha vía sin causa justificada? A. No, porque es una velocidad anormalmente reducida. D. Sí, aunque es obligatorio circular por el arcén. D. C. Solo si no se entorpece la marcha normal de otros vehículos. Ahora piensa cuál es la respuesta correcta. Letra. A, B o C. La respuesta correcta está en. La letra A. No, porque es una velocidad anormalmente reducida. Vocabularios. Una autovía. Una rodovía. Debajo del límite mínimo de velocidad. Abaixo del límite mínimo de velocidad. Dicha vía sin causa justificada. Tal vía sin motivo justo. Sí, aunque es obligatorio. Sí, aunque sea obligatorio. En general, un conductor con estrés. A. Se distrae con mayor facilidad. B. Toma decisiones más rápidas y comete menos errores. C. Presta mayor atención al entorno y tarda más en tomar decisiones. Ahora piensa cuál es la respuesta correcta. Letra. A, B o C. La respuesta correcta está en. La letra A. Se distrae con mayor facilidad. Vocabularios. En general. En general. Un conductor con estrés. Un motorista estresado. Con mayor facilidad. Con más facilidad. Decisiones más rápidas. Decisões más rápidas. Atención al entorno. Atención en volta. Tarda más en tomar decisiones. Demora más para tomar decisões. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.